¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es el profesor Henry. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema. Tema número uno del curso de álgebra es adición hasta el 99. Chicos, en este tema nosotros vamos a resolver algunas situaciones en las cuales vamos a poder determinar, en este caso, el valor de una incógnita para poder nosotros dar con la respuesta lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, miren, para poder calcular el valor de esa incógnita, chicos, lo que debemos hacer siempre es despejar ese valor mediante una ecuación. Para ello nosotros vamos a plantear aquí ejercicios, uno para cálculo y otro con reemplazo. Bien, por ejemplo, en la pregunta número uno dice, chicos, calcular el valor de la carita feliz. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero calcular el valor numérico, chicos, entonces lo que tengo que hacer para poder calcular su valor numérico, el número que estás observando ahí, el número 15, lo vamos a trasladar, chicos, al otro miembro de la ecuación. Sería 48 menos 15, ¿ya? 48 menos 15. ¿Cuánto sería, chicos, la diferencia entre esos dos números? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos números, chicos? Para poder restar, ya saben que lo ordenamos en columna. Tú sabes que ordenamos en columna si queremos restar dos números. 33. 33, ¿cierto? 8 menos 5, 3. Y 4 menos 1, 3. ¿Cierto? 33. Muy bien. Ya, muy bien. Esa diferencia va a ser... Va a ser este... 33. Y aquí colocamos 33. Muy bien, chicos. Ahí pueden tomar nota, por favor. A ver, no sé si hay una pregunta que quieran. Dime, Valentina y Víctor. Este, profesor, esta es otra hoja. Lo que tú tienes... No, no, es un ejercicio de repaso, nada más, chicos, ¿ya? Ejercicio de repaso, ¿ya? Ah, ya. Por lo tanto, directamente lo quería decir. De ahí vamos a hacer ejercicios de la aplicación. Todavía no empezamos la aplicación, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sería, en el caso, para poder calcular el valor de esta figura? Así, miren, chicos. 65 menos 14. ¿Cuánto sería ese valor, chicos? A ver. No necesitamos, me dijo, está haciendo una... Ejercicio de refuerzo, ¿ya? Ya, por ejemplo, ¿cómo sería, en el caso, si queríamos... Restamos unidades con unidades y decenas con decenas, ¿no? 51, muy bien. Ahora, en los ejercicios de la pregunta número 3, Entonces, vamos ahora a resolver para calcular el valor de este ícono, que es una torre, ¿cierto? Ya está. Entonces, ahí, para calcular ese valor, vamos a restar ahí 72 menos 35, ¿cierto? Oye, ahora, yo les pregunto, ¿2 podré restar de número 5? No se puede, ¿cierto? No se puede. Y cuando no se puede restar... Claro, muy bien, por supuesto. Estos son ejercicios ya prestando, ya, correcto. No se puede restar 72 menos 35. Entonces, como no se puede restar... Como no se puede restar, voy a prestarme una decena, ¿cierto? 37, profe. Bueno, acá sería 35. Y veamos, a ver. Como no se puede restar, tenemos 7 decenas, ¿cierto? De las 7 decenas que tengo... Tengo... Que tiene ese número, ¿cierto? De esas 7 decenas... Voy a prestar y me estaría quedando aquí 6 decenas, ¿cierto? Un ratito, ya. Me estaría quedando 6 decenas. Y tendría 12 menos 5, sería 7, muy bien. Y sería 6 menos 3, sería 3, sería 37. ¿Estamos de acuerdo? 37, ¿sí? Sí, por más. Muy bien, 37, correcto. Lo dice Mariano, dice Mariano. 37, muy bien. Ahora, en el ejercicio número 4, dice, calcular el valor de este ícono, que es un caballito, por 45. Ya, entonces, en ese ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar, dicen, ¿cierto? Vamos a reemplazar ese valor por 45. Entonces, tendría, tendría de esta manera, 45, porque ese valor es 45. Muy bien, y a 45, yo voy a sumar, ¿cuánto le voy a sumar, chicos? A ver, dígame. Le voy a sumar 36, muy bien. ¿Cuánto sería la suma de esos dos números? 45 más 36. 81, profesor, 81, 81. 81. Sí, 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 Víctor Mariano, lo dijo. Ya, muy bien, Víctor Mariano. 81, ¿cierto? Más 36. Tú sabes que 5 más 6 sería 11, ¿cierto? Va a llevar 1, 81, correcto. Muy bien. Entonces, acá tenemos la respuesta 81. Ya, chicos, muy bien, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos ahora a comenzar con los ejercicios de la actividad de aplicación. Ya, vamos a empezar ahora con la pregunta número 1. Ahora sí, vamos a empezar con la actividad de aplicación. Profesor, ¿usted hizo los ejercicios que están acá o no? No, son ejercicios aplicativos nomás para explicación. Ejemplo, ejemplo. Sí, exactamente, ejemplos. Profesor, esos son ejemplos, ¿no? Así es, ejemplos, sí, ejemplos de explicación. Sí, por supuesto. Porque no lo encontraba en las hojas. Sí, son ejemplos de aplicación. Ahora sí, vamos a empezar ahora, como ya les he explicado, el método para resolver. Ahora sí, vamos a resolver la actividad de aplicación, ¿ya? Esta es la actividad de aplicación, chicos. Miren, me piden calcular el valor de carita feliz como les expliqué, ¿cierto? Ya. Bien. En la pregunta número 1, vamos a calcular ese valor, ¿cierto? De la siguiente manera, sería 65 menos 17. A ver, ¿cuánto es esa diferencia, chicos? ¿Cuánto es la diferencia entre esos dos números? A ver, dime, Víctor Mariano, ¿cuánto es? Es que profesor, no se ve lo que está haciendo. Ya, un momentito, vamos a, vamos un ratito, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya muy bien. Bien, vamos entonces a restar 65 menos 17. 48, profe. 48, muy bien, chicos. Ahora sí pueden tomar nota, ¿ya? El valor de la carita feliz es 48, muy bien, ¿ya? Ya está. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Es 48. 48, ¿eh? Muy bien. Gracias, doctor Mariano. Muy bien, Víctor Mariano. Ya he terminado de copiar, ¿cierto? ¿Sí? No, todavía no. Todavía, ya los espero, ¿ya? No, profe. Ya, profe, yo ya copié. Ya. Muy bien. En la pregunta número 2 tenemos, dice, Ebol más 18 debe ser 64. ¿Cierto? ¿Cuánto es su valor numérico? Veamos aquí, ¿ya? Va a ser 64. En este caso es 64. ¿Qué nombre recibe? A ver, ¿alguien recuerda cuál es el nombre que recibe el término 64 en la edición? 46. No, pero ¿alguien recuerda cuál es el nombre de este número? Se llama Zoom, ¿ya? Profesor, no veo muy bien, es que... A ver, les explico otra vez, ¿ya? El número 65. ¿Puedo ponerle un poco...? Dime, dime. Ya, este número... Profesor, ¿puedes...? Dime, te escucho, dime. Profesor, ¿puedes ponerlo un poco a la izquierda? Es que no veo demasiado bien lo que está haciendo. Ya, vamos a aumentar un poquito de tamaño, ¿ya? Ya, ahí, ahora sí, ¿no? Ya, entonces tendría 64 menos 18. 18. Ya, está muy bien. A ver, ¿cuál es esa diferencia? Profesor, si no nos sale el dibujo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Profesor, ¿cuarenta y seis? Todos quedan callados. ¿Cuarenta y seis? Muy bien. Ah, ya, ustedes se refieren por la figura. Ya. Este, pueden reemplazarlo, si no, por un triángulo, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y se les hace, entienden, eso es difícil, por un triángulo lo pueden reemplazar, ¿ya? ¿Cuarenta y seis? ¡Farenta y seis! ¡Farenta y seis! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Cuarenta y seis! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Ajá, este rato! ¿Revisan si terminan de copiar para continuar con la siguiente pregunta? ¿Sí, por un triángulo? Muy bien, voy a pasar la asistencia un ratito, ¿ya? Vamos a continuar con eso, pasar la asistencia. Cuarenta y cuatro horas, ¿no? Y ahora... Yo no sé bien. Sí, ¿qué pasa? No sé bien, chicos. Ya lo hice, profe. Profe, voy al baño ratito. Sí, claro, pueden ir al servicio, sí. No se olviden, chicos, colocar sus nombres y apellidos completos en participantes, ¿ya? Porque si colocas un solo nombre, un solo apellido, no recuerdo tu nombre, ¿ya, chicos? Ya está. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de la pregunta número tres. A ver, pregunta número tres. Vamos a calcular el valor de esa figura, ¿cierto? Muy bien. A ver, chicos, les pregunto. ¿A cuánto va a ser igual ochenta menos, chicos, veinticuatro? No, tomas foto. ¿Cuánto es ochenta menos veinticuatro? Cincuenta y seis. Muy bien, cincuenta y seis, ¿cierto? Cincuenta y seis. ¡Ay, qué tonto! Ya está, cincuenta y seis. Ochenta menos veinticuatro, cincuenta y seis. Bien, chicos, ahí tomen nota del siguiente. No, mejor tomo foto. Cincuenta y seis. No quiero saludar. La cuatro. ¿Cuál es el valor de tarjeta? Revisan cuando terminan de copiar para continuar con el siguiente ejercicio, ¿ya, chicos? Terminé, profe. Ya terminaron, ¿no? Mirá. Yo también, profe. Bien, chicos, a ver, vamos a continuar. En la pregunta número cuatro. ¿Cuál es el valor? En la pregunta número cuatro. ¿Cuál es el valor? Acá vamos a poner cincuenta y seis en la repa. Cincuenta y seis. ¿Cuál es el valor de este ícono? Que tiene en forma de un sobrecarta, ¿cierto? Es cincuenta y ocho menos dieciséis, ¿cierto? De esta manera. Cincuenta y ocho menos dieciséis. No, es cuarenta y dos. ¿Cuántas cartas hay en ese sobre? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Muy bien, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ya, profe. Cuarenta y dos, correcto. Cuarenta y dos. En respuesta, en la respuesta vamos a colocar el número cuarenta y dos. Listo. Ya, profe, ya copié. Profesor, si no nos salen las cartas, ¿podemos hacer un cuadrado? Un rectángulo, rectángulos. Ok. Ya. Ya. Voy a esperarlas. Voy a esperarlas. Voy a esperarlas. Tengo. Me avisan cuando termine, chicos, para continuar. Ya. Adiós. 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 Perdón. En la pregunta número cinco dice, reemplazar el valor de, en este caso, el valor de la de la torre por 24, ¿cierto? El valor de esa torre es 24. Al número 24, ¿cuántas unidades le voy a sumar? 38, ¿cierto? ¿Cuánto sería la suma de esos dos números naturales? Ordenamos en columna para realizar la suma. 62, ¿cierto? 62. En esa figura dentro de ese rectángulo colocamos 62. ¿Ya? Listo. Esa sería la respuesta, ¿ya? 62. Ya, profe. Ya está, miren. Profe, Víctor está levantando la mano. Sí, ahorita voy a ver, ¿ya? Ok. Dime, Víctor, ¿cuál es su consulta? ¿Cuál es su consulta, Víctor? En la pregunta número 6, dice, reemplaza el valor de este caballito por 25, esta ficha de informe de caballo, por 25. Entonces, acá decimos 25, 25, a 25 voy a sumarle 42 unidades. Listo. Listo. ¿Cuánto sería la suma de 25 más 42? 67. 67. 67, muy bien. 67, correcto, muy bien. 67. Y colocamos respuesta 67. Este tema es sencillo, no es muy complicado. Solamente algunos. hemos resuelto reemplazando, si tú observas, por ejemplo, las preguntas que han sido con reemplazos. han sido a partir de la pregunta número 5, ¿cierto? La pregunta 5 ha sido con reemplazo, la 6 también. Así como la pregunta 7, que también va a ser con reemplazo. Bien, ¿me avisan si terminaron, por favor, para continuar con el siguiente problema? Terminé, profesor. ¿Terminaron? Ya terminaron. No, ya terminé, profesor. Ya, muy bien. Profesor, ya lo hice. Ya terminaron, correcto. Yo también, profe. Ya, vamos a continuar con la pregunta número 7 y número 8, ¿ya? Pregunta número 7 y número 8. Bien, en la pregunta número 7 dice, reemplaza el valor de este carrito por 75, ¿ya? Este carrito, su valor es 75, ¿ok? Y le voy a sumar 20. Esta suma, ¿cuánto es igual? 95. 95, muy bien, 95. 95, ¿ya? Ya colocamos ahí 95. 95. Listo. ¿Más malas aires después? ¿Sí? Muy bien. A ver, pueden tomar nota para continuar con el siguiente ejercicio, ¿ya? Ya, profe, ya terminé. ¿Terminaron? Pregunta número 8. Reemplaza el valor de este cofrecito por 64, ¿cierto? En este cofrecito... Profesor, si no sabemos dibujar el cofre, ¿qué ponemos? Rectángulo, chicos, rectángulo, ¿ya? Ah, ya. Rectángulo, no hay problema. Rectángulo. Acá habría, ya supongamos que este cofre te oiga 64 monedas, por ejemplo, ¿ya? Nos vamos a sumar. 64, 64, más 32. A ver, mentalmente, chicos, vamos. 96. 96, muy bien. Muy bien, chicos. 96, ¿ya? 96. Por lo tanto, la respuesta sería 96. Te escuché. Ya, muy bien, chicos, 96. ¿Se entendió? No se ha terminado de aquí. Muy bien, chicos. Hemos finalizado la actividad de aplicación, ¿ya? Ya, chicos, vamos a... A ver, escuchen un momentito, por favor, escuchen. Vamos a finalizar la clase y van a volver a ingresar, chicos, ¿ya? Ya, profesor. Bueno, si no, me llaman y yo. Vondas años, hermano. azul. O algo que no puedes hablar y... Hola. Hola. Hola.